Pues también ayudó mucho el nombramiento de estos primeros miembros del gabinete. Creo que desde que se decidió que iba a continuar a Rogelio Ramírez de López, que tomó la presidenta electa esa decisión en Hacienda, porque eso a los inversionistas, a los financieros les importa. Y Rogelio tiene muy buen prestigio. Es un profesional de primer orden, que da mucha confianza. Y luego lo de ayer también ayudó. Y lo otro, que es estructural, que está muy fuerte la economía de México. No se asusta el grupo que invierte, porque están informados. Saben que hay inversión pública, hay inversión extranjera, récord, hay crecimiento económico, hay incremento salarial, hay fortalecimiento del mercado interno, empleo casi pleno, como nunca. Ahora, en el caso del peso, yo creo que vamos a lograr algo que no se había visto en más de 50 años, no deber de evaluación en esta sección.